En el video de hoy les voy a enseñar cómo carburar su moto porque muchos se preguntan cómo hacerlo y después de varios intentos y varias teorías, etc., pues sí, con un buen método, después de todo. Esto sirve para las motos 125, 150 y que cuenten con este tipo de carburador. El carburador puede ser parecido, pero en sí prácticamente es lo mismo. Es solamente para motos con carburador. ¿Vale? ¿Vale? Ahorita les muestro. Pero bueno, miren, lo primero que tienen que hacer es configurar el ralenti. Ahora sí que meter todo el tornillo hasta que quede al tope porque no tienen que echar a perder ese resorte, ¿sale? Nada más hasta donde pegue. Entonces lo que vamos a hacer es darle dos vueltas. Dos vueltas quiere decir que sea así. Y miren, esta es media vuelta, una vuelta, una vuelta y media, dos vueltas, ¿sale? Yo le voy a dejar un poquito más de dos vueltas para que prenda. Este, el chiste es que prenda tu moto. Después de eso, lo que vamos a hacer es configurar ese pinche... Ay, cabrón. Perdón. Perdón, pero... Sí, a veces soy un poco grosera. No sé si lo alcancen a ver. ¿Ves ese... Ese tornillito, color dorado, es el tornillo del aire? Bueno, este tornillo hay que meterlo por completo, ¿sale? Ahorita les muestro. En estos videos donde tengo que grabar lo que es las partes internas de la moto, si me cuestan un poco de trabajo porque... Pues con una mano tengo que estar agarrando el celular. Y con la otra, pues, enseñándoles, ¿no? Bueno, este tornillo ya lo apretamos al tope, este tornillito. Este, no hay que apretarlo fuerte porque por dentro trae un empaque y un resorte. Entonces, lo mismo, ¿no? No lo aprieten tanto porque se lo van a chingar. Y otra cosa es que de preferencia le den una vuelta unos 15 minutos para que caliente el motor porque en frío no les va a quedar bien. O sea, tienen que hacerlo con el motor caliente. No sé, váyanse a dar una vuelta y todo. Este, unos 15 minutos y con eso queda. Este, lo que vamos a hacer es darle dos vueltas. ¿Va? Entonces le vamos a dar, ahí va, media vuelta. Ay, caray. Esperen que estoy con la izquierda. Bueno, ahorita les enseño cuando ya sean las dos vueltas. Están las dos vueltas. Este, posiblemente lo que vamos a hacer va a ser prender la moto. Otra cosa, este tornillo del aire es el que hace que la mezcla sea más rica o más pobre. Este, ya que levanta una pequeña cortinilla que hay por dentro para que entre más o menos aire. Si la aprietas, entra más aire y si la sacas, entra menos aire. Por lo tanto, si la sacas, la mezcla sería más pobre. Y si aprietas la tuerca, bueno, el tornillo, si aprietas el tornillo, este, la mezcla es así más rica. Entonces hay que llegar a un, perdón, me quemé, a un, este, a un punto medio, ¿no? Donde, donde agarra muy bien. Ahora, tal como ustedes escuchan las velocidades de su moto, este, con el puro oído, así es como lo vamos a hacer. Todo esto es cuestión de oído. En este caso puse la moto en neutro. Y ahora lo que vamos a hacer, pues, es prenderla. Y ver que prenda, más que nada. Si te dan cuenta, va muy acelerada. Entonces, si está muy acelerada, empiezan a flojar el tornillo. Que quede un tantito más de acelerada, como arriba de las 1500 devoluciones, ¿sale? Lo voy a dejar por allí. Por allí más o menos lo voy a dejar, ¿sale? Entonces lo que van a hacer con el tornillo del, del aire, va a ser abrirlo. Irlo abriendo poco a poco, hasta que lleguen a, a un punto donde, donde oigan más revoluciones. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser este, ir abriendo este tornillo, hasta que empiecen a escuchar dos, eh, muchas más revoluciones. Si te dan cuenta, empieza como a acelerar. Ahí vamos dos vueltas y media. Siempre hay que venir contándolas. Ahí van. Vamos a darle otra. Ahí van tres vueltas. Y si te dan cuenta, perdón. Si te dan cuenta, eh, las revoluciones empiezan a oír más, más bajas. Es como que bajar el, velocidad, ¿no? Es donde revolucionan. Entonces regresamos. Ahí son tres. Allí son dos y media. Y allí son dos. Si te dan cuenta, en las dos y media vueltas es donde más revoluciones tiene. Entonces vamos a bajar la velocidad de otra lente, más que más, para que llegue a un punto estable. ¿Vale? Ya que llega a un punto estable. Vamos a dejarlo así. Y nuevamente, otra vez, con puro oído, como les había dicho, hay que darle vuelta a este tornillo. Ahí van tres vueltas. Y vean, ya bajaron las revoluciones, entonces no. Otra vez. Dos vueltas y media. Y dos vueltas. Si se dan cuenta, bajó. Entonces, dos vueltas y media para esta moto es lo ideal. La configuración no es para todas las motos, pero dos vueltas y media es lo ideal. ¿Vale? Y con eso ya queda, o sea, queda chingón. Después nada más vamos a ir apretando este tornillo de ralenti para que quede entre las 1250 y 1500 revoluciones. Esto lo vamos a ver en el tablero. Con la moto que sigue prendida, la moto debe quedar entre 1250 y 1500 revoluciones. Quiere decir que debe de quedar más o menos por acá, tantito abajo de esa línea. Al parecer sí la dejé viendo, con puro oído, si se dan cuenta, no necesito moverle tanto a él. Ahora tienen que atelerar y tienen que bajar rápido de revoluciones para que no se les ahogue ni nada. Con eso va a prender la primera aunque esté fría. Entonces ya le bajé las revoluciones. Un poquito, a ver si se las bajo un poquito más. Con eso, con eso está excelente. Vean, está como entre 1250 y 1500 revoluciones, ¿sale? Y con eso sería todo. Su moto queda súper chingona y la verdad hasta como que le da más torque, gasta menos gasolina y pues así. Espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video. Adiós motos. Cortén ser bonito. Ah, esperen. Dejen que les muestro a mis compañeros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saluden. Saluda al video de la diana.